¡Turururururú! ¡Tururururú! ¡Turururururur! ¡Corre mientras está dando la vuelta! ¿Qué es esa mano? ¡Nada! Bueno, te vas a llevar a trago, ¿sí? ¡Ok! ¡Waaaah! Por cierto, esto no está para nada sacado del video de Osvaru- Osvaru- En realidad tampoco conozco mi nombre, así que... Otra vez la manito ¡Yay! El desierto Si, es un desierto La selva es muy poderosa Para, voy a comer un poco de pescado Corre Conflación ¿Cuánto falta? Falta mucho Acordate dos Oh no Hace doce años que te he estado esperando Bueno, nos vimos ayer, pero como digas tú ¡Cállate! Ok, ok, ok ¿Qué quieres? Te reto una batalla Bueno ¿Tú estás de acuerdo? Sí Tres, dos, uno ¡Leritz! Oh no Otra batalla Solo somos Solo es uno Un punto solo has tenido Así que dale No lo lanzamos ahora Tres, dos, uno ¡Leritz! ¡Con todo! ¡Sí! Me has ganado Tienes el respeto ¡Choco los cinco! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Acábelo! ¡Aaah! 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 ¡Fin! ¡Fin!